No, no, por favor, no, a mí no, no, yo no, suéltenme, pero si yo no he hecho nada malo, tengo derecho a llamar a un abogado, salvajes, salvajes, pero si yo no he hecho nada, yo les llamé para que agarraran a ese infeliz, yo soy una señora muy importante, no me ni loca, yo me subo a esa patria, ni loca, yo no soy culpable de nada. No se haga, señora, que aquí la mera Dila eres usted. ¡Ay, tú cállate! Me metiste en eso, es un atropelló, esto es un atropelló, Virgen Santa, Virgen Santa, les juro que soy inocente. Ay, no, no, no soy culpable, ay, para mamar, todo por tu culpa, todo por tu culpa. No puedo creer que Oliver se haya metido en algo así y su mamá que no contesta. ¿Qué te preocupas tanto en que Oliver fuera tu hijo? A ver, esto va para los dos. Si alguno de ustedes tuviera algún problema y Carmen se enterara, los tres sabemos que ella haría lo que fuera por ayudarles, ¿cierto? Sí, papá, pero pues... Sí, 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 sin pedos. Ayudar a quien lo necesita no te quita lo valiente y te hace mejor persona. Ahora tengo que ayudar a alguien que se ha portado súper mala onda conmigo, ¿no? Hijo, tus acciones hablan por ti. En algún momento todos necesitamos de todos y realmente no cuesta nada echarle una mano a quien está metido en un problema. Así que quédate con Wendy, cuídala, que yo voy a ver qué está pasando por una. Entiendo que es la mamá de Oliver quien tiene que atender esto, pero no puedo contactarla, por eso estoy aquí. Mire, le agradezco que haya venido, pero únicamente le puedo dar la información a la mamá de Oliver. Perdón, es ella. Carmen, estoy aquí en la escuela. Lucio, perdón, pero no hay tiempo. Me trajeron detenida en la delegación. Ayúdame, por favor. Ay, no, gracias. Todavía estoy muy nerviosa, pero nada comparado como estaba hace rato. No, 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 yo ya me imaginaba cumpliendo una sentencia de 20 años de casa. No exageres, Carmen. No, no, es que unas chicas que estaban ahí en los separos me dijeron que mínimo me darían unos 20 años en la grande, como dicen ellas. Ay, no lo sabes, me puse chilito. Me dijeron escalofríos. Lo bueno es que no te dieron ninguno. Ay, sí. Porque si no, tendría que haber ido cada jueves de visita y el reclusorio me quedó un poco lejos. Sí. No, no dirás de broma, pero yo ya me veía ahí tras las rejas. Era muy claro que ese muchacho quería molestarte y su mejor forma de hacerlo fue acusarte de ser su jefa. Por suerte, el Ministerio Público entendió todo cuando supo lo de Dana y de la denuncia que habían puesto contra el tal este Galax. Sí, sí, pero... Pero no, de cualquier forma yo no me quiero confiar. ¿Sabes? Voy a hablar con un abogado. Sí, claro. Para que me asesore. No sea que me quiera chamaquear, como dicen por ahí. Sí, 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 está bien. No está de más que lo hagas. Pero al final conseguiste lo que querías. Galax será juzgado, aunque sea en el tutelar. Sí. De hecho, por ser menor de edad, sus padres se tienen que presentar a que les notifiquen los cargos contra él. Sí. Bueno, mínimo. Es una forma de que pague y no siga haciendo daño, ¿verdad? Ajá. Sí. Ay, me duele mucho que mi hija haya conocido ese tipejo. Estoy tan arrepentida de haberme dejado llevar por mis prejuicios. ¿Listo? Como pensar que porque era guapo, blanquito y bonito, sería un niño bien. Me hubiera encantado ver en la cara a sus papás y decirles, miren, señor, este muchachito. Ya. Es mejor que ya no te desgastes porque hay otro problema que necesito contarte y se trata de Oliver. No, ¿ahora qué? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Oliver está en tu casa. Ay, qué bueno. Ulises fue por él a la prepa y los dos sectarios del departamento, pero lo que pasó sí es bastante grave. No, es que no puedo creer en los enjuagues que te mentes. ¿Por qué hiciste esas cosas tan horrendas, Oliver? Por Dios. Ya, mamá. No, no, nada. Mamá, perdón. Y que ya nada. ¿Cómo te prestaste en hacer primero esa fiesta y permitir que esa jovencita se embriagara? Bueno, ¿qué no pensaste en tu hermana? ¿En que cualquier gandú le puede hacer exactamente lo mismo? Por favor. Carmen, Carmen, tienes toda la razón de estar enojada, pero más que regañar a tu hijo hay que ver cómo se va a proceder con el asunto de las fotos y los videos de la muchacha, porque eso es un delito. Ay, Virgen Santísima. Podrían acusar a Oliver de poseer y difundir pornografía infantil. No, no. De veras, lo que me faltaba, no, yo no puedo con todo esto. Francamente yo no puedo. No, 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 cálmate. ¿Puedo? No pasa nada, de nada sirve angustiarse. Mejor hay que hacerle como dice don Lucio, hay que pensar con la cabeza en frío para poder entender a Oliver y mejor ayudarlo. Calma, no pasa nada. La neta es que don Lucio es un tipazo, ¿eh? Qué lástima que no se pudo quedar a cenar. Si no hubiera sido por él que se preocupó por Oliver, no me hubiera enterado de eso. A mí me ayudó a salir del malentendido con el tal Galax. Y tú te arriesgaste miel para que lo atraparan, mamá. Ay, es que eres increíble, neta, mil gracias. Ay, hermosa. Ustedes saben que yo haría lo que fuera por mi familia. Solo espero que ese mocoso infeliz paguen el tutelar por todo lo que hizo. Hablando de eso, mamá, si la niña decide denunciar lo que le hicieron en la fiesta, Oliver va a acabar igual que él. Se lo aseguro que yo no compartí las fotos de Vanessa, las borré todas duditas de mi ser. En serio, créanme. Yo te creo. Y la verdad es que estoy orgullosa de ti, hermano, de que no te portaste como el patán de siempre y te portaste como todo un hombre. Yo también te creo, hijito. Así que mañana veremos qué sucede porque hay junta en tu escuela, ¿eh? Bueno, ¿y si se dan cuenta de lo que hicieron? Tú con lo de Guino y tú con lo de esas fotos. No es correcto. No es tan simple como decir, ay, se portaron mal mis niños y ya no. Lo que hicieron son delitos y yo no los eduqué así. Ya sé, no soy la mejor de las madres, lo sé, pero yo no quiero que ustedes acaben mal. Desde que llegamos de Puebla hemos vivido cosas muy difíciles, muy fuertes, pero la verdad es que eso nos hace ver que ya estamos en otra onda. Literalmente nos tuvimos que poner las pilas para luchar en familia y todos lo hicimos muy bien. Mis niños. Ay, mis poquitos. Abrazo familiar, abrazo familiar. Ay, sí, abrazo familiar. Venga, venga, venga. Sí, los amo, de veras. Policía, policía, aquí soy yo la que lo denuncié. Venga. Yo lo acusé para que lo abarraran con las manos en la masa. Si en internet buscan la definición de ridícula, se van a encontrar con la imagen de esta señora. Miren nada más. ¿Qué les pasa? Qué momento tan bochornoso. Vendiendo chochos para pagarse sus lujitos. En internet, en las redes sociales a esta señora la conocen como Lady Narco-Fresta. O sea, no, men. Yo no. Son de él. No. Miren nada más, envenenando a nuestra juventud. Como dicen por ahí, ya siéntese, señora. ¿Pero yo por qué? ¿Pero yo por qué? Dicen que el imperio de la Lady Narco-Fresta se extiende desde Puebla hasta Ciudad de México. ¿Qué le habrá orillado a vender rojas? No, yo no hice nada. Seguramente la necesidad de cirugiarse y hacerse la lipo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Claro, eso fue que más. Ya decía yo que mis mujeres estaba loca, pero tanto como para meterse en esto. ¿Y a poco sí cree lo que dicen ahí? No. No me imagino a la señora Carmen traficando drogas. Yo solo sé que ya es tiempo de tomar medidas al respecto. Francamente, no me la imagino haciendo algo así. Es una señora muy propia. Además, este chisme solo está en Internet. No ha salido nada en ningún medio de comunicación serio. Pues yo voy a asesorarme, Fajer. Por suerte, me siento mucho mejor. Los doctores ya me dieron de alta. ¿Entonces va a ir a ver a su ex? No, 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 no. Algo mejor. Voy a recuperar a mi familia. Dicen que el imperio de la Lady Narcofresa se extiende desde Puebla hasta Ciudad de México. Están sacando todo de contexto, Virgen Santa. Con la mano en la cintura la gente miente y los demás todos se creen. A ver, a ver, a ver, mamá, relájate que esto nada más son noticias amarillistas. Ay, ¿cómo? Si me están difamando. Voy a demandar a los pelados que subieron ese video. Mamá, y aunque los intentaras demandar con la ley, estos videos son falsos. Nada más es contenido para la gente que ve esto. Ay, sí. Que lamentablemente es mucho. No, no, no. Yo no me quiero ser viral. Y que todos me conozcan ahora sí. Ahí viene la Lady Narcofresa. Ay, no, qué pena. Ahora sí vas a sentir lo que siente Renata cuando le dicen Lady Cuernos. Bueno, en eso tienes razón y pensar que yo alguna vez la llamé de esa manera tan espantosa. Solo espero que este escándalo no perjudique más a Oliver. Imagínate qué pena que en la junta de mañana salgan a relucir todos estos videos. Ay, no.